¡Suscríbete al canal! Un 3. ¿Pero cómo un 3? Un 3. Lo analizamos allá. Lo analizamos. Ya un 3, listo. Mira, todos estábamos de acuerdo que el gol tuvo culpa. No, no, perdón. Tuvo dudas, Claudio. Tuvo dudas en alguna salida. El puntaje es tuyo. El puntaje es tuyo. El puntaje es tuyo. Tuvo dudas en alguna salida. Era la oportunidad para Cortés porque iba a jugar con Japón. Rápidamente el panel. Pero sigue siendo el arquero Arias. Rápidamente el panel. ¿Quién nota le pone a Cortés? Cinco. Sí, sí, sí. Muy, 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 muy fuerte. Muy castigador, muy castigador. No me gusta la nota. No me gusta. El profesor Vega, muy castigador. Ya. 4, promedio 4, malo. Malo porque tenía, era la oportunidad de él. Un por lo grande. Era la oportunidad de él. Para mí será el uno de Chile. Siendo un buen arquero. Para mí también. Ya. Vamos al otro. Isla. Isla. Nota, por favor. Un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Yo creo que todavía está en la luna de miel. Ya. Sinceramente está en la luna de miel. Pero yo creo que llega bien a la Copa América. El Isla que queremos llegar bien a la Copa América. Sigue siendo titular. Tuvo muchas dudas a la hora. No fue claro a la hora de decidir la última línea. Pero yo creo que la Copa América llega bien. Sigue siendo titular. Sí, sigue siendo titular para mí. Y Cortés no. Cortés fuera. No, Cortés fuera. Yo creo que Arias es el titular. Ya. Medel viene ahora. Medel. Nota. Medel un 5. Yo creo que dentro de lo que jugó al lado de Maripán no lo ayudó mucho por la lesión de Maripán. Pero Medel yo creo que va a llegar en mejores condiciones. Medel siempre rinde más. Hoy día queréis pelear con nosotros. Mira la cámara. Mira la cámara. Tú coloca tu nota, Marcelo. 5. Ya. ¿Quién viene ahora? Maripán. Vamos, ¿ah? Nota, por favor, Maripán. Tolén, Tolén. Un 3. Y le di mucho, ¿ah? ¿Qué te pasa? Le di mucho a Maripán. Pero es producto de la lesión que tiene. No me gusta mucho a mí. Pero claramente no está para jugar. No está para jugar. Yo creo que no está para la Copa América. Creo que ahí ganaría mucho. Así que yo creo que Maripán un 3. Usted dice que hay que sacarlo de la lista, Maripán. No, yo creo que no está para titular en la Copa América. Ya. Boceyur. Boceyur. Nota, por favor. 5-5. El mejor de Chile hasta ahora. El mejor hasta ahora. Bueno, Esteban Pávez ahora. Es el momento de Esteban Pávez. Pávez. Nota. 3-5. Lo reprueba. Lo reprueba. El jugador que se barrió en la alguna jugada. No llegó a las coberturas. No es el jugador que creíamos que estaba para titular. En este momento gana pulgar en el segundo tiempo. Yo creo que Pávez no fue el jugador que creíamos que jugó con Estados Unidos. Así que gana mucho pulgar. Bueno. 3-5. Es el momento de Charlie Aranguis. Charlie Aranguis. Nota, por favor. Un 5. Sí. Y dentro de lo que jugó me parece que no se nota mucho. Hay que mirarlo bien. Tuvo algunos errores, pero rindió. Y siempre rinde. Un jugador con la experiencia. Yo creo que se cuidó un poco. Ya. Primer tiempo muy bajo. No estoy de acuerdo. Se cuidó. Yo creo que se cuidó un poquito. El que anduvo bajo es el que andaba con Boba. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Claro. Nota, por favor, de Vidal. Un 5. Pero no es culpa de él. No. Es culpa del técnico, donde lo ubica, donde lo coloca. Ah, pero ponés este 5 en el otro. Se pierde. Se pierde arriba. Él no es 10. No es punta. Él juega mejor mirando hacia adelante, no de espalda. Por favor. Entiende, Marcelo. Ya. Chapa ahora. Un 5. No, no. Chapa fue en Salida. Tú le ponís buenas notas a los históricos. Sí, sí. No, mira. Los que tienen redes sociales potentes. Chapita. La nota para Chapita. Un 6. Un 6. Estoy de acuerdo. Para mí, para mí, estamos jugando con Haitino, va a Marcelo, que tiene un 10. Para mí, un 6, creo que fue el mejor de la cancha. Un jugador que rueda no lo tenía en cuenta, que lo llama última hora, y fue el mejor de la cancha físicamente, clarito a la hora de jugar, en la última jugada también. Así que, el mejor. Chapita, un 6. Bueno, Nicolás Castillo ahora. Lamentable, Castillo, la nota, por favor. Un 3. No. Sí, un 3. Yo creo que tiene un problema, ya lo hablábamos, lo analizamos, un tema de confianza. Yo creo que eso le está pasando, hace un año que no hace goles, que le ha ido muy mal el equipo, que está muy criticado. Y yo creo que, siendo un buen jugador, pero hoy está jugando mal. Bueno, estas son las notas de Toby Vega. Toby Vega está poniendo estas notas. ¿Y ustedes no? ¿Qué pasa con Eduardo Turbomán Vargas? 6. Nota para Turbomán. Por favor. Un 6. Un 6. Yo creo que estuvo a la altura, fue a la altura de Fuenzalía también. Hace un año que no lo llamaban, se demoró mucho en llamarlo. Creo que acá están los goles. Un jugador que se conoce bien con Isla, con Poseyur, con Vidal. Me parece que es el jugador 9 de la selección chilena. Ya, Arias. El arquero que entró en el segundo tiempo, jugó 45. Nota, por favor, Arias. Un 5. Un 5. Un 5 porque en un segundo tiempo, un segundo tiempo que fue más fácil que el primero. No tuvo mucho trabajo y claramente tiene que ser el titular. Pablo Díaz, a continuación. Nota, por favor. Un 6. Sí, me parece que es el jugador, ¿ah? El puesto se lo ganó. Maripán no está en condiciones. Jara está desgarrado. Y ganó mucho él con este partido. En velocidad, en línea de los cruces. Le ayuda mucho a Medel. Creo que es el jugador titular para acompañar a Medel. Ya. Opaso. Que la jugó ahí, ¿eh? Bien. Nota, Opaso. Por favor. Un 5. 5. Tuvo mejor que Isla, pero tuvo mucho más espacio. Pero decidió mejor que Isla en la última jugada. En la toma de decisión. Así que un 5. Le puede pelear el puesto a Isla. Es el momento de Eric Pulgar y la calificación de Toby Vega. Pulgar, nota, por favor. 5,5. Le dio seguridad en el medio campo. Le dio un equilibrio. Creo que le gana en esta pasada pavés. Así que yo creo que puede ser parte importante en esta elección como titular. PPH, Pedro Pablo Hernández, Toby. ¿Cómo lo viste? No es de mi gusto, pero la nota para Hernández. 5,5. Yo creo que entró bien. Entró bien durante un partido, un segundo tiempo que hubo más facilidades. Un equipo haitiano que se desgastó, se cansó. Me parece que esa nota está bien para él. Y Valdés, por último, el último jugador que estuvo en cancha. Valdés no tiene nota. No tiene nota. No, pues sí jugó muy poco. Sí, estoy de acuerdo. Muy poco para calificar. Esa es la nota que más concuerda contigo. No tiene nota. Colócale tú, Marcelo, nota. No, no. No merece. ¿Concuerda contigo? No estoy tan en desacuerdo. Le falta rueda, hombre. Ruedador. No estoy tan en desacuerdo. Ah, la nota del entrenador. A ver, a ver, a ver. Nota para rueda. Nuestro técnico de la selección. Por favor. 4,5. Con muchas dudas este técnico. Durante un año y medio creo que este era el partido para ganarlo. Ese tranquilo, pero se va con más dudas de las que tenía antes. Bien. 4,7. De todo el equipo, 4,7 el partido. Promedio. Promedio.